RAPIDO 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 Yo estoy llegando a la gente a la visita pa Y el timpeo ¿Quién va a iniciar? Date, date 8 por 8, trapcito no Aquí el rollo es fluir no? Y matar a la gente ¡Hey, donches! ¿Ya se casaba por qué? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Yo! 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 ¡Dicen los dedos! ¡Dicen los dedos! ¡En 3, 2, 1! ¡Dicen los dedos! ¡Abran! Abra cadabra, abrar me empezó el palabreo Porque si no sabes mi nombre, si quieres yo te lo deletreo D-A-N-I-T-L-E Yo soy Daniel, no soy Teo O sea que solo le das una imagen, casi que estás encircando a San Judas Tadeo Hijo de puta, yo te meto una resia, mi rima tiene pura coherencia Pero no voy a hablar de la religión, porque esas rimas creo que ya no las aprecian Y yo no soy ateo, la razón de que yo no tenga creencias No es falta de fe, yo la llamo más como un instinto de supervivencia Ay pues tu instinto de supervivencia me vale pa' verga, esa madre es en vano Yo si te paro, no hablo de culo, yo rapeo chulo, por eso lo reparo Y él es un ateo, que San Judas Tadeo, alguno de ustedes lo ha santificado Bueno, yo estoy en la marcha de San Julita Tadeo, me aviento la caminata con tres tiros en la mano Ya te fuiste a la perca, perro, porque yo salgo y eso Yo muevo el yeso, parto el queso, a la parte te atravieso, comprómate con eso Porque sé que te parto si soy exacto, aparte mi estilo es innovador si es que suena hardcore Lo único que te llevaste de esta competencia es al gusto de conmigo tener contacto No mames, pobrecito el Irán, mira ahí ya se siente una estrella Pero está bien, perro, no le tires tan recio que no estamos en bellas Y tienes razón, tú no eres San Judas Tadeo, porque la rima no la tiraste completa Tú eres una estatua y yo te tengo en mi espalda, más bien yo sería el bocho perro con el que te estrellas Motherfucker, ay como que es arrepentida, no tira una sola Pero está bien, vamos a dejarla, porque es el Irán con su mente que hace bola Se clavó y no se dieron cuenta de que la rima no la embona Se hizo propia lengua con su traba y entonces el vato empezó a hablar con la cola No como lo que es este pendejo que se nota que se tiene intimidado por no hacerlo mejor que yo Otra repetida que tiró sobre San Judas Tadeo el mamón Y lo va a estar repitiendo una vez al año, ya sabemos porque esa madre es tradición Pero si te mando pa' afuera, entre mis barras te sé tradición No me puede ganar, todo se me entiende, esta es extradición Ya te fuiste para el neto, esto es extradición Tú no me ves, te lo dejo si tengo extradición Tú no tienes extradición, lo mando pa' la muralla, extradición Yo soy el rapero que te quiebra edición Y tienes razón pendejo, yo me meto en tu juego y lo hago mejor Si quieres hacerte del rap doble tempo pendejito, al menos muestra adicción Pero como yo la hago, entonces no la grita ni se expresa Está bien, yo estoy acostumbrado a que no valoren esta cabeza Y dice que yo soy el que la repite, fuck esa rima no se expresa No soy repetida la rima que tiempo, por más que hace tiempo que el Hiram se las piensa No me las pienso, yo solo fluyo, siempre construyo, lo veo y destruyo Voy por lo mío, este es camino, voy ignorando todos los murmullos Siempre soy bueno, como un río este fluyo, no te ganó por los gritos Es porque te metes en mi juego y yo nunca me voy a meter al tuyo Carnal, carnal, si mis líneas sí son paradójicas Si estoy educando al niño a putazos, eso es una mala educación pedagógica Voy a superar a toda la óptica, inclusive a la lógica Si lo único que hago es jugar con tu mente, chamaqueándote a mi modo Es una terapia psicológica Esa se dejó, me duró Tira la rima, le digo que no Porque si yo me vento en tu juego, lo hago mejor Por nada de mochis, pedejitos, yo soy el campeón Tú me das terapia, pero yo soy el lacra que nunca fue hoy Yo como terapia, yo ya tuve un psiquiatra y hace años que ese vato se me suicidó Yo lo digo con orgullo, por eso Hiram te destruyo Yo no voy a tirar con ego, por eso no tengo orgullo Dice, yo me meto en tu juego, pero yo duro en el tuyo Como dijeron los gatos locos, a estas chicanas no le salgan a esos putos Ay, sale con mi broda, yo sé que le gano y le incomoda Lo lamento, pero debo de porque me ha supuesto mejor esta zona De mochis, perdona Por ser puta te van a dar un diploma Y ya está repitiendo dos veces, es una prueba clara de que se la come toda Beat, aguántame tantito que yo debo de seguir La inicio otra vez o le hago así Que pelmazo, diciendo dale esta última vez que yo te hago caso Última en primera, yo te hiciero el caso Como un buen jurado lo hago con mi mazo Pero este es un mazo de carne para ablandarte Este no puede ganarme a mí en el rap game Yo voy a ser el hombre más grande Hombre en llamas, hoy tus tablas arden Tiempo, buen aplauso ¿Quién pasa a la cuenta en 3, 2, 1... ¿Quién pasa a la cuenta en 3, 2, 1...